El Vida se lo ha pensado mucho. No pienso volver al convento. ¿Eh? No me digas que has perdido la fe. Ahora no estoy para monjas. Ha vuelto muy líscola. Mi hermana está salida. Eso es lo que pasa. ¿Por qué no hacemos cochinadas? Carmen Maura. Eres una dejanelada como él. Y Alfredo Landa en... Te juro que era el dedo. Era el dedo, Alberto. Te voy a devolver al convento. Pues vaya a una fiesta. Vamos a ver, tata. Vamos a ver por qué esta mujer me está volviéndolo. Tata mía. Toma ya. Disponible en Flixolé. ¡Gracias!